Queremos el melego de la gente y el plebiscito era hasta abajo la... Hoy día venimos los trabajadores a decir basta de AFP, hoy día creemos que aquí hay que cambiar el sistema previsional, no estamos por la AFP estatal, lo que estamos pidiendo es cambiar radicalmente el sistema de las AFP porque no están cumpliendo con lo que prometieron en el año 81. Hoy día creemos que el cambio tiene que ser radical y volver a un sistema de reparto en donde los empresarios, los trabajadores y el Estado se coloquen para tener pensiones dignas a los trabajadores. Para mí y creo que para todos los que tienen mi edad ha sido muy nocivo por Chanter, seguro social, el que tenía el Estado lo ha dado en la jubilación como corresponde. Hoy día no hay jubilación y además le roban a los imponentes lo que ellos imponen. Nosotros hemos logrado instalar la necesidad de una educación garantizada como un derecho por el Estado y nos parece que con el tema de las pensiones es exactamente lo mismo. Nosotros hoy día somos estudiantes pero el día de mañana vamos a ser trabajadores, nuestros padres, nuestros abuelos prontamente van a recibir pensiones por el sistema de AFP y son pensiones indignas, pensiones insuficientes, donde cada peso que se llevan los dueños de la AFP debe estar realmente destinado a que nuestros abuelos tuviesen jubilaciones suficientes y decentes. Ya no creo que sea posible seguir viviendo de esta manera, no queremos seguir sobreviviendo, queremos dignidad para nuestra patria. Es inmoral que después de trabajar durante toda tu vida te entregan una jubilación de 80 lucas disfrazado como bono, disfrazado como gran ayuda, siendo que eso es financiado por los propios trabajadores. Nosotros estamos para rechazar el sistema de AFP porque consideramos que es un sistema injusto de pensiones indignas y necesitamos que no sea reformado sino que se elimine. Como lo hemos dicho tantas veces, develar un sistema construido hace 32 años que prometió la felicidad a los trabajadores, prometió pensiones dignas, pensiones equivalentes a una tasa de reemplazo del 70 o 75% y después de 32 años se ha convertido en una pesadilla. Los trabajadores están recibiendo pensiones promedio de 115.000 pesos. Los grupos económicos se han financiado con nuestros ahorros previsionales de manera brutal, llegando a Chile a tener 14 multimillonarios que es el único país de América Latina que cuenta con una tasa de ahorro gigantesca de la cual disponen solamente los grupos económicos y los trabajadores estamos condenados a la más absoluta miseria. Han pasado 40 años del gobierno de la dictadura, luego viene la concert, traición y gobierno actual Chile es uno de los países más desiguales del mundo a niveles de países africanos tenemos unos sueldos mínimos más bajos del continente americano y curiosamente, curiosamente y extrañamente tenemos unos sueldos de los políticos mejor pagados mejor que los japoneses, mejor que los suecos, países altamente desarrollados ¿Quién nos dice eso? Que han hecho pésimo el trabajo, pésimo y cuando uno que en Chile hace mal el trabajo lo despiden ¿Cuál es el llamado que hago yo? Que no puede quedar ningún dirigente político ni de la concertación ni de la alianza en las próximas elecciones hay que echarlo a todos, que se vayan. Nosotros entendemos que esto para lo único que ha servido es para una caja chica, una gran cantidad de capital que han utilizado los grupos económicos para financiar sus inversiones para eso no ha usado la AFP, una cosa realmente impresentable además las administradoras han sido incompetentes, completamente incompetentes han perdido fondos de los trabajadores la rentabilidad en 40 años no supera el 2% francamente no lo salva ni Dios, no tiene nada que, nada bueno tiene el sistema AFP es basura, completamente basura y como es basura hay que tirarle al tarro la basura e instalar un sistema de verdad de pensiones Esto aparece en la prensa de nuestro país Señor accionista de Provida le informamos que MetLife está llevando a cabo una oferta pública de adquisición de acciones por hasta el 100% de las acciones de Provida es decir que los gringos se van a quedar con nuestras pensiones los gringos se van a quedar con una historia de trabajo los gringos nos van a seguir explotando como nos explotaron ayer y nos explotan hoy día los gringos nos van a seguir metiendo pito en el ojo por eso decimos ¡No más AFP! ¡No más AFP! ¡No más AFP! ¡No más AFP! ¡No más AFP!